Señal directa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2024 El nombre de Mia Couto se suma al elenco de 35 escritores que han obtenido el premio literario que otorga la FIL Guadalajara desde 1991, cuando le fue concedido al poeta chileno Nicanor Parra Él es el quinto autor en lengua portuguesa Los anteriores son Nelly de Apiñón y Rubén Fonseca de Brasil Antonio Lobo Antunes y Lidia George de Portugal Couto se expresa en una lengua portuguesa sui generis enriquecida por lenguas originarias de su Mozambique natal Mia Couto explica que no se trata solo de una cuestión del lenguaje sino de algo más telúrico que existe conjuntamente como sustrato de todos los lenguajes y que en conjunto representan visiones del mundo diversas En Mozambique conviven alrededor de 30 lenguas indígenas, además del portugués Estas lenguas están vivas y dan vida y amplían los límites de la lengua portuguesa de Mia Couto Su obra está enraizada en el mundo mozambiqueño Un país descubierto, valen las comillas, por el marino explorador Vasco de Gama en 1498 Fue colonizado por Portugal hasta que en 1964 se inició una guerra de casi 10 años Hasta lograr su independencia en 1975 Pero ser una nación autónoma no conllevó la paz Pues se desencadenó una sangrienta guerra civil que dudaría cerca de 15 años Mia Couto considera que un novelista como él tiene la tarea de cultivar la memoria Reconstruir los huecos que la historia oficial no toma en cuenta Hablar de los personajes sumidos en el olvido El ganador del premio FIL en lenguas romances estará en la FIL Guadalajara el sábado 30 de noviembre próximo Para recibir el galardón Enhorabuena Muchas gracias y hasta la próxima Señal Directar